muy buenas amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo de fra filter en este vídeo veremos la review de ronaldiño carta de 94 prime en fifa 23 ultimate team el día de hoy tenemos la review de este ronaldiño que está en sbc como ya lo saben ya estaba filtrado de hecho trajimos esa información al canal y ya lo he probado un montón de partidos de titular y de revulsivo porque yo lo tengo desde hace tiempo intransferible entonces qué mejor opinión mucha gente opina eso no es mejor probar a las cartas más partidos que 5 pero bueno no sé si basten casi 400 son 300 contribuciones 301 tomen en cuenta que yo con los extremos no suelo hacer tantas cosas o sea yo me tomas goles con los delanteros y los mc2 por eso no tiene una burra de goles pero igual es una locura este este ronaldiño también esperen la review de este rapiña que no lo he probado pero lo voy a probar y bueno un 80 altura 78 kilos de peso tipo de cuerpo ronaldiño elevado bajo derecho 5 skills 4 pierna mala posiciones extremo izquierdo medio izquierdo ms o rasgos tiro colocado con estilo y luego estadísticamente es una cartaza cantona no bueno cantona también es una cartaza pero ronaldiño es una muy buena carta pero mucha gente dice bueno pero es que vinicius corre más es que hay cartas no sea mbappé tiene mejor definición tiene mejor energía yo sé que este ronaldiño en estadísticas es bueno pero podría ser un tots de 40k pero no es un tots de 40k es ronaldiño son las animaciones de ronaldiño y vamos a ver si vale o no vale la pena en fifa 23 ultimate team el día de hoy viernes me desperté con la emoción de ver a ronaldiño en sbc y está un poco caro la verdad la verdad no va a decir esto me parece un poquito caro pero pero tiene mucho que ver hermanos tiene mucho que ver la filtración digamos que cago un poquito esto porque la filtración hizo que ronaldiño bajará a 3 a 3.5 millones y pues lo que te esperas cuando un jugador está en 3.5 es que el sbc cueste eso el problema es que ronaldiño no costaba eso antes de la filtración si hubiera salido en 4 millones cuando él en el mercado costaba 5 millones o 4.5 no me acuerdo cuánto costaba pero costaba más de lo que cuesta el sbc hubiéramos dicho que el precio no era tan elevado es muy diferente depende mucho de la perspectiva creo que le afectó mucho a ronaldiño pues al ir en en un momento de filtraciones por lo mismo no es más que nada la percepción a mucha gente se le hace un robo una estafa para mí no es el mismo caso que en vape poteme porque no se me hace el caso de un mbappé player of the monde 93 porque yo siento que se mbappé es salió en un momento donde no se podía hacer tan sencillo o sea no no tenías ni las mejoras no tenías ni las medias paqueables o sea no tenías todos en sobres ahorita cuántas cuántas cosas nos da y para para craftear para sacar medias cuántos objetivos la copa tots tenemos de demasiadas cosas de fut champions obviamente no no estamos contando eso y también mencionar que normalmente como pasa con los iconos pues bueno este ronaldiño dura dura una buena cantidad de tiempo dura 60 días si es que alguien me corrige pero según yo dura 61 días que estoy viendo aquí en en fútbol a mí personalmente me parece un 62 días me parece una buena duración porque vamos a estar todos la liga de este en este momento todos de la liga francesa todos de la serie ahí son tres todos y cuando se acaben los todos la promoción que sea van a ver que van a cambiar las recompensas de fut champions y van a empezar a salir todos que probablemente va a ser muy difícil sacar un ochetado como un mbappé como un rasgo lo que sea pero aún así va a valer la pena jugar fut champions porque vas a sacar un montón de medias y les digo estamos en una época muy diferente pues a eso cuando salió en papel por ejemplo que poteme si yo para que vean no lo recomiendo para nada este yo creo que sí se puede recomendar pero para cierta gente si eres una persona que le gusta probar cartas yo diría que la verdad no te enfoques en ronaldiño porque a ver ronaldiño es una bestia es muy divertido es un jugador que en la cancha rinde mejor de lo que marca la carta para mí yo creo que es un top 3 top 4 extremos izquierdos que hay en el juego si contamos puros extremos creo que hay pocos que sean mejores porque la pura posición como tal de extremo izquierdo medio izquierdo casi no tiene competencia o sea ahí es mejor vinitots mbappé totti rush for tots y luego los demás mbappés no me parecen mejores ronaldiño de extremo me gusta más que ginola de 92 y es top 4 para mí es top 4 extremo izquierdo y de mco o sea a mí me gusta más que cartas como musea la tots que que a ver a priori podrías ver que tiene tres puntos más en regate pero no va a regatear como ronaldiño ronaldiño tiene animaciones únicas tiene literalmente su tipo de cuerpo ronaldiño hay jugadores que tienen su tipo de cuerpo único que muy bien y todo muy bonito pero tener tipo de cuerpo ronaldiño r9 cristiano ronaldiño messi eso ya es otro nivel de especialidad pues en este caso ronaldiño llega a ese punto de especial y por eso en la cancha es lo que es una cosa importante que creo que que por eso este año brilla bastante ronaldiño es la fuerza de tiro de 86 es uno de los tiros colocados más chetados que puedes encontrar porque le pega bombeado ya lo he dicho en muchos en muchos vídeos en muchas reviews que el tiro colocado o el tiro de tres dedos así bombeado está chetado este año pero al niño teniendo 86 de fuerza de tiro lo tiene además que tiene un buen tiro lejano de 89 tiene un buen efecto de 90 una muy buena compostura de 94 y una definición de 93 de delantero yo no lo usaría o es muy buen delantero pero creo que es mejor mco de mco también lo usaría para la gente que lo quiera llegar a usar de mco creo que también es bastante útil de mco porque tiene muy buen pase buen tiro lejano y buen regate que creo que eso en esa posición es importante otra cosa importante que es el tema del ritmo siento que el ritmo se le siente mejor en la cancha yo usaría un estilo química de cazador con este jugador pero de extremo les digo hay algo que que hace que se sienta mínimo de 95 de ritmo o sea fácil fácil les podría decir que yo lo noto 95 de ritmo porque pues lo he puesto a prueba con cartas como hay el mismo navas de lateral en este partido o cualquier otro se lo he probado con un control un montón de laterales que son muy rápidos y no tuvo ningún problema para superarlos además que en carrera larga ese 91 de sprint yo lo sentí un poquito más un poquito más chetadosa en general yo lo sentí más rápido de lo que marca la carta y creo que eso es pues algo que este tipo de cartas iconos tienen lo que se les nota luego el físico me pareció muy bueno y de hecho la energía de 83 yo no se la notó tan mala o sea creo que si es una contra porque eventualmente se lo van a notar pero yo de los partidos que lo probé no se la sentí mal la verdad no les voy a echar mentiras siento que tampoco es como que te dure los 120 minutos del juego pero los 90 minutos si te puede durar fácilmente aparte que lo estuve mandando a correr constantemente y eso también es clave no los jugadores se cansan más cuando tú los buscas para hacer jugadas específicamente con él y con este ronaleño yo no noté en algún momento que estuviera muy cansado si de repente estaba muy cansado era porque estaba usando demasiado a los jugadores en general o sea que que puse presión constante sin querer porque no una una táctica que tiene presión constante y en algunos momentos a lo mejor ven las barritas ahí a los jugadores cansados pero bueno no 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 significa que ronaleño tenga mala energía porque se la siento bien en líneas generales la verdad es que me parece un extremo un extremo demasiado bueno de los mejores extremos izquierdos del juego mco también mco también es de es de lo mejorcito compraría antes a pele si es que tiene esas monedas porque está más barato cuesta tres millones a pele prime a contra pele medio si me gusta más que pele medio y ya muy buena carta la verdad muy 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 buena carta la de este ronaleño vale la pena pues bueno eso va a depender mucho de varias cosas de qué depende que valga o no valga la pena de tu tiempo de tu tiempo si eres una persona que le gusta craftear yo creo que va a ser un buen reto para terminar este ronaleño lo podrías hacer si eres una persona que no juega mucho o sea que es casual pero igual le gusta hacer sbs y probar cartas usted diría que no lo hagas porque te vas a enfocar mucho en esta carta y puedes dejar pasar otros jugadores que a lo mejor no van a ser mejores que ronaldiño pero van a ser divertidos y puedan ser un cambio equipo en tu plantilla para defensa para mc para delantero para extremo izquierdo no creo que salgan en sbs alguien mejor que ronaldiño de momento de aquí a dos meses un mes y medio como mínimo no sé en tres meses probablemente en futis van a salir cartas mejores pero en este momento no le veo mucha competencia vale la pena por el rendimiento claramente vale la pena por el rendimiento y si crafteas si le metes tiempo al juego si grindeas y cuando digo grindeas no nada más es grindear ligas grindear sbs me refiero a grindear el juego o sea una persona que le mete tiempo al juego pues puedes hacerlo yo creo que si se puede hacer no es imposible lo haría yo yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo sino si haría un vídeo haciéndolo porque como les digo no me parece tampoco imposible si te centras en él yo creo que es una carta que vale la pena pero tampoco los puedo forzar ni a nadie yo no no puedo forzar a nadie hacer esta carta porque entiendo que en contextos diferentes pues a lo mejor y no renta tanto que si por tiempo que si por probar otras cartas que por directamente no les guste jugar tanto en los menús y a ustedes lo que lo que les interesa es solamente jugar partidos este pues yo creo que es una es una cosa que se tienen que preguntar ustedes o sea quieren dedicarle el tiempo a al sbc para hacerlo para mí lo vale para mí lo vale pero eso ya creo que también va a depender mucho de ustedes para mí vale la pena si quieren que le responda para mí vale la pena este este jugador no es obligatorio rosa rosa él no vale la pena por eso ese calidad precio de 70 para mí uno vale la pena sería un 55 60 de calidad precio 70 es porque me parece un pelín caro pero para la carta que es creo que lo merece lo que merece costar eso porque lo que o sea si en vape pot m lo que lo caro que fue en su momento fuera así de caro ronaldiño costaría 5 o 6 millones eso ya sería muy difícil de hacer pero pero 4 millones entre crafteo entre todo fácilmente te puede salir en 3 millones fácilmente en 2.5 3 millones entre medias intransferibles y los sobres transferibles que te da yo sí lo veo bastante asequible ese es el precio que les digo entonces pues para mí sí para mí sí vale la pena hermanos si les ha gustado el vídeo denle like suscríbanse y compártanlo con sus amigos ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué vídeo en específico tu cerebro que revivió un análisis o lo que sea y nada más muchas gracias por el apoyo y eso ha sido todo se refilter y nos vemos hasta la próxima chao